Este número 8550, si usted no fue una de ellas, no se preocupe, mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en la ciudad de Barranquilla y en todo el departamento del Atlántico. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz noche.